Maravilloso y en estado puro. Por favor, yo os pido a todos, veamos solo como cine de aventuras, no empecemos a hablar del colonialismo, porque entonces sería un horror. Yo creo que es una película estupenda, escrita y dirigida por una gente que tenía mucho que ver con la comedia. Los dos guionistas de esta historia habían trabajado mucho con George Stevens en las películas que él dirigió al Gordio y el Flaco, están Laurel y Oliver Hardy, por dos tipos con un sentido de leinonía maravilloso, como era Ben Hedge y Charlie MacArthur, que hicieron el argumento, y detrás el gran soporte de Kipling, uno de los grandes escritores, y que escribió esta historia con 22 años, 22 años y medio, cuando era corresponsal de guerra. Él, como saben ustedes, había nacido en Bombay. Y la historia parece ser que es real, de un chico, un ahogador, que lo que quería era ser soldado. Entonces él inventa esta trama en medio de aquel mundo, de aquella India, pues claro, naturalmente de cartón-piedra, pero rodada, eso sí, a 300 kilómetros de Los Ángeles. Como digo, una película de aventuras, de camaradería, con un cari gran extraordinario, recuerda a veces a John Fox, y nada más. Luis Alberto de Cuenca, tú que eres un experto en la cultura pop y en este tipo de historias, dinos algo de Cungadín antes de que la veamos ahora. Vamos a ver, pues yo lo que puedo decir es que también es una de mis películas favoritas, que dentro del cine de aventuras es uno de los hitos más formidables. Yo creo que si hay 10 o 15 películas de aventuras, en ese elenco tiene que estar Cungadín. Que a mí particularmente me emociona que en el origen de Cungadín esté un poema, ni siquiera un texto narrativo, sino un poema, escrito por Rudyard Kipling, como acabas de decir, y publicado en 1892, cuando era un brintañero todavía, Kipling. Luego también se mezcló con otro texto de Kipling, Soldiers 3, Tres Soldados, que es todavía anterior a Cungadín, lo escribió a los 22 años. De modo que realmente los poemas también pueden dar para hacer una película, y este es el caso de Cungadín. Pero es que además esta película tiene protagonistas muy importantes, al margen de los maravillosos actores que encarnan a los personajes centrales. Porque, ni más ni menos que William Faulkner fue el primero que empezó a trabajar sobre ese poema. Kipling muere en el 36, y ya justo al morir Kipling, Edward Small encarga a Faulkner que haga una historia con ese poema. Y después de esa intervención Faulkneriana es cuando actúan Charlie MacArthur y Ben Hecht, y más tarde los guionistas que firman la película, que son Joel Sayre y Fred Gwielmo. No sé cómo se debe pronunciar, porque se escribe guiol, pero no tengo la menor idea. Casi todo Lauren y Harley. Exactamente. Trabajaron para Lauren y Harley, y se nota muchísimo, porque a veces el propio... Vamos, esto lo veremos ahora en la película, pero yo que lo he visto muchas veces lo puedo decir. A ver si es el ponche, la flor que se marchita. Es Lauren y Harley. Kerry Grant hace de los dos, unas veces de Lauren y otra de Harley. Y esto se nota muchísimo. Hay unos gags que recuerdan mucho a Lauren y a Harley. Y después, precisamente, Sayre y Gwielmo son los que añaden a los tags, que yo creo que es un espléndido complemento de la película, esa secta maléfica, que parece surgido del más atrabiliario cine de episodios, ¿no? Y la verdad es que Eduardo Chanelli está formidable como el jefe de la secta. Luego lo haremos. Es que es una película tan increíble que yo creo que el día de Navidad es un día espléndido para que todo el mundo vea esta película. Muy bien, muchas gracias. Fernando Guillermo, ¿estás bien ya? Ya estoy bien, ya estoy remunerado. Estoy encantado otra vez de estar aquí con vosotros. Lo echaba de menos, porque ya sabéis que esto de la cinefilia es un vicio... Bueno, pero la convalesencia habrá visto muchas películas. Habré visto muchas películas. He visto muchas películas y estoy muy bien y ya sigo haciendo mi obra de teatro y empezaré una película dentro de un par de meses. Y sobre todo estoy con vosotros y además esta noche, que es una noche mágica, estamos en Nadal y como decíais, efectivamente, pocas películas tan apropiadas para esta noche como Bungadín. Porque Bungadín es la aventura en estado puro y la aventura en estado puro tiene necesariamente que estar llena de humor. De Spielberg, que es muy listo, pues cuando ha retomado la aventura, pues la ha hecho también llena de guiños de humor. Esta película es... a mí hay un Stevens... esta película, no sé si sabéis, sí, lo sabéis porque vosotros lo sabéis todo. Esta película está destinada en principio para Hawks y yo dudo, dudo, y admiramos los cuatro a Hawks por encima de cualquier reserva, dudo que lo hubiera hecho mejor. A mí el Stevens que más me gusta, voy a decir una especie de blasfemia, pero yo siempre digo muchas blasfemias aquí charlando con vosotros. A mí el Stevens que a mí me gusta es este, el anterior a convertirse en esa especie de santón de la crítica norteamericana, el de gigante, el de un lugar en el sol, el de Sein, que efectivamente Sein sí me gusta mucho, pero me gusta mucho más este Stevens del asunto del día, de la mujer del año, de Wong Adin, concretamente. Entonces, es efectivamente una película de aventuras, pero es una película tremendamente divertida, que estoy convencido de que nuestros espectadores lo van a pasar colosalmente viendo los disparates de Cary Grant, esa manía que tiene de travestirse. Aquí, como no podía travestirse, lo que se pone es un pañuelo de florecitas en vez de ponerse un turbante. Bueno, con esto doy en la pista de que efectivamente vamos a ver una película tremendamente lúdica, divertida, y que te da unas ganas de vivir tremendas. Entonces, pues, viva George Stevens, y viva Gungadín, y viva la aventura. ¡Viva la aventura! ¡Va a ti, Rodríguez Marchante! ¡Hola, buenas noches! Bueno, ¿qué tal? ¿La resaca cómo la vas llevando? ¡Bien, con su vida! Bueno, venga, vinos a lo que vamos a ver enseguida. Vamos a hablar rápido. Yo creo que, aparte de ser una película de aventuras, fundamentalmente es una comedia. O sea, es una película en la que te ríes muchísimo, se aprovecha cualquier circunstancia para hacer bromas. Es una película de broma, completamente. Desde un ponche, un elefante, cualquier elemento es... Y además, quisiera advertir que se fijen, los espectadores, los que quieran, en la cantidad de películas que después han seguido la pauta de esta, desde, bueno, que hemos dicho, Indiana Jones, sobre todo. También una escena del Guateque, que recordarán al trompetista, el arranque del Guateque. ¡Están filmando a Gungadín! ¡Están filmando a Gungadín! ¡El hombre que pudo reinar! En fin, hay tantas y tantas películas en las que George Stevens hubiera copiado, si no hubiera sido que él lo hizo primero. Es decir, que la verdad es que merece la pena verla. Yo creo que es de las fiestas del cine más claras y más divertidas que se pueden tener. Muchas gracias. Y además, como sabéis vosotros, cuando se pone serio Steven Rueda, muy bien, porque parece Weyman en Bolles, la ciudad vacía, un buitre que sale de una casa, como se corta el telégrafo. O sea, que la película es aventura pura. Intriga, y además es una intriga. Y toda la parte final, cuando... La parte final está en la batalla final. Las cargas en la batalla final. Y la música, hay que... Una verdadera maravilla. La música, hay que... La música, hay que... Los adoradores de la diosa Cali, que tienen mucho que ver. Y esa... El personaje de Cutter, que es el que hace Gary Grant, es un personaje que es el equivalente de lo que luego van a ser los dos tipos de Houston, de la película que pasa y tal, o que están buscando el dinero, el hombre que quiso ser rey, sale de ahí, de Kipling. Sí, los habréis fijado, porque debieron pasárselo verdaderamente bomba, rodando el... Perdón, perdonadme que me ría, pero es que hacen referencia a un coronel muerto que se llama Stevens. Y, oh sorpresa, el personaje de Gary Grant se llama Archibaldo, que es como se llamaba él, de verdad. Es como se llama él, Archibaldo. Bueno, pues vamos a ver la película y, señor Bustos, feliz Navidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad. Y que lo pasen ustedes muy bien, viendo esta película. Todos, todos. Tú y yo casi no llegamos, pero no llegáis. Y nada, por todos ustedes, y vamos a ver Gungadín, y que les guste mucho. Y feliz Navidad, la última Navidad del... Ahora sí, ¿no? Es la última del milenio de todo. Es la última Navidad de todo. Bueno, aquí estamos, de regreso del desierto de California, donde se rodó a 300 kilómetros Gungadín. Y ahí sigue para la eternidad, que es lo bueno que tiene el cine. El cine pasa milenios y pasa todo. Es del año 39. Ya he dicho antes de empezar la película, las películas de aventuras que se hicieron el año 39. Qué pena, ¿eh? Hasta que llegó a Spielberg y resucitó un poco ese espíritu con Indiana Jones, que decías tú que está basada en algo de esto. Pero sobre todo está basada en una película que se llamaba... Es una película de Jerry Hopper, El tesoro de los incas. Ah, sí, los incas. Sí, es verdad, es verdad. Me ha vestido igual él, con la chamarra de cuero, el látigo, el sombrero... El tesoro de los incas de los años 50. Sí, que lo hizo Charlton Heston. Ahí sale Indiana Jones, pero también de aquí tiene mucho que ver, sobre todo en espíritu. Pues el año 39, es el año que termina, como sabemos, la guerra española, se estrena en Barcelona la película María de la O con Carmen Amaya, por ejemplo. El año 39 Hitler anuncia la solución del problema judío en Alemania, una solución muy peculiar del señor Hitler. Es el año, como digo, que acaba la guerra en España. Las tropas de Franco entran en Barcelona. El 1 de abril se anuncia la victoria. El ejército italiano invade Albania. Se suprime el divorcio implantado durante la Segunda República. Queda abolida la coeducación de niños y niñas. Varios prelados consideran el baile como incomprensible con la moralidad pública. Y también supongo que sería el de Frezaster y Ginger Rogers, ¿no? Sería increíble, ¿no? Llega a Barcelona.